Muy buenas a todos, soy Kinji y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy, después de un par de semanas de parón, no ha sido precisamente voluntario, sino que, como muchos sabréis, está habiendo problemas con distribuidoras y tal, y está llegando el material con cuenta gotas, y si es que llega. Y bueno, he conseguido hacerme con esta caja de entrenador Elite, o Elite Trainer, o como queráis llamar. Bueno, en este caso he cogido la versión de Vaporeon, que es mi favorito, que es la relación, que es el que no me gusta, pero bueno. Y nada, y vamos a ver qué tal, ¿sabes? Se supone que son 8 sobrecitos. Ah, bueno, también os digo, pronto voy a traer un vídeo de cartas, voy hablando mientras abro esto. Voy a traer un vídeo de cartas, que no es de Pokémon ni ninguna cosa que conozcáis seguramente, así que espero que os guste. Y luego también estoy a ver si me llega una cosa para hacer otro vídeo, que no será ni de apertura, pero he visto un montón de cosas así, y me encanta, así que yo tengo pedido, y cuando me llegue ya os sale el vídeo, y espero que os guste. Así que nada, ya tenemos aquí abierta el plástico de nuestra Elite Trainer, de cielos evolutivos, no lo había dicho, claro. Aquí tenemos la guía, que simplemente por ser de Vaporeon ya me gusta más. Dejamos esto aquí, y tenemos aquí la cajita, por favor, mira qué cosita, mira qué cosita, continúe ya. ¿Vale? Como siempre viene aquí el libretito con las reglas de juego, ¿vale? Con los dos subsifus, vamos a dejarlo fuera. Que tenemos aquí cartón, ¿vale? Tenemos aquí los contadores de vida y de, o sea, de quemado y de veneno. Tenemos aquí los dados, que curiosamente el dado grande no es azul, sino que es así como rosita, morado transparente, y me mola un montón. La verdad es que es muy chulo. Vale, vamos a dejarlo por aquí también separadito. Luego tenemos cartón. ¡Vendo cartón! ¿Quién quiere cartón? Tenemos por aquí los separadores super cookies. ¿Vale? Debe haber uno más, ¿no? Sí, correcto. Vale, aquí los tenemos con Vaporeon, Silveon, Espeon y Glacium. Tenemos aquí energías. Por si no queréis, mira, yo tengo una cantidad de energía por aquí. Que flipáis. Os dejo el código para la... Para online. Las fundas, por favor, qué preciso, aunque están abiertas. ¡Hostia, qué putada! Me han venido abiertos el paquete este de fundas. Bueno. Vamos a dejarlo por aquí. Esta seguramente la se ha quedado usando. Porque me encantan. Y luego, lógicamente, los ocho sobres de cielos evolutivos. Así que vamos a hacerla en la cajita. Y vamos a proceder a abrir estos doce sobres. A ver, deseadme un poco de suerte. He descubierto que... El Vaporeon V y VMAX que había con arte especial, que no salió en esta colección, pero esta es la edición japonesa. Os dejaré por aquí si son las imágenes. Me he enterado de que van a salir en una versión de Elite Collection o... O no sé, qué premio, no yo qué sé. Así que habrá que intentar conseguirla. Y vamos a empezar. Tenemos una energía planta. Un Skiplum. Una medalla elemental. Heldier. Scraggy. Vagon. Wobat. Timpon. Fanyang. Un Braviary Reverse. ¿Vale? Y como rara, tenemos... Un Drampa. Digo... Oh, oh... Cartaza. Pues eso. Vamos ahora con el sobre de Rayquaza. Venga. Sería la leche que me saliese algún Rayquaza o alguna carta de estas que tiene un alto alternativo. Sería increíble que me saliese. No... No doy mucho por ello, porque no suelo tener esa suerte. Pero bueno, os imagináis. Tenemos una energía. Guantes de goma. Una copiona. O copicat. Thrillows. Scraggy. Fibas. Hitmonchan. Slakot. Petit Lil. Como rara tenemos un Carvana. La verdad es que las rara ni siquiera están siendo buenas. Y tenemos un Smilgol. Que iraklas están siendo menos buenas aún. Pero bueno, a ver. Deseadme suerte. ¿En cuál creéis que está... Lo bueno? Yo creo que va a estar en el de Rayquaza este, ¿verdad? No, en Umbron va a estar. Tiene que estar en Umbron lo bueno. Vamos a ver este sobre. Este es el tercero ya. Abrimos esto por aquí. El codiguito. Uno, dos, tres y cuatro. Y vamos para allá. Tenemos una energía planta. Un Voldor. Un Roy. Mira, creo que solo tenía uno. Un Ribon B. Flabe B. Carvana. Dewar. Marip. De estos están bastante buscados ahora. Como se van a jugar tanto con los Fluffys. Un Drowsy. Como River tenemos... Y tenemos... Oh, por favor, en serio. Otro Drampa. Me estoy contando en serio. Ya solo falta que me salga encima el Rivers. Que va a ser el Zalude de Cielos... O sea, el Zalude que me salía en... En Destinos Brillantes. Me van a salir... Va a ser el Drampa aquí en Cielos Evolutivos. Por favor. Como me saca otro Drampo, ¿eh? Literalmente. El codiguito por aquí. Uno, dos, tres y cuatro. Y vamos a ver. Una energía rayo. Galería comercial. Galería de coleccionistas. Estaba pensando. Lanturn. Ursaring. Rufflet. Rufflet jamón. Punkaboo. Lotas. Emolga. Gossipleur. Un Fibas Rivers. Y como la tenemos... ¡Eh! ¡Eh! ¡Hay algo! ¡Hay algo! Vale. El Dragon. Será un Noiven, supongo, ¿no? Un Rayquaza. ¿Se ha ido un Rayquaza? ¡Toma! ¡Vamos! Menos mal. Menos mal. Menos mal. Un Rayquaza. O sea, algo decente al fin. Porque, madre mía. Vaya sobrecitos estaba abriendo, ¿no? Además, Rayquaza ha llamado Rayquaza. Vale, vale. Bien. Menos mal. Ya me quedo con un poquito mejor de sabor de boca. Porque, madre mía. Estaba teniendo una rachita... Lamentable. El Codillo por aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Y vamos allá. Espero... Ojalá saliese alguna cosilla más. Tenemos una energía lucha. Un Piroar. En Sueño Val. Montañas tormentosas. Pumkabu. Un Vagón. Loop Disc. Sidor. Es Lakot. Me encanta porque parece que está haciendo escalada. Pero en realidad parece que se... Yo creo que se está cayendo porque se ha dado la vuelta a dormir y se está cayendo. Como Libra tenemos un Wobat. Y como la tenemos... ¡Uf! He visto dragón y digo, otro rampa. Otro rampa. Pero no vale. Es un Saramence. Bueno. Un Aholo. ¿Vale? Aquí es donde dije que iba a estar la buena. O si me imagináis. ¿Qué acierto? No creo. Pero por intentarlo. A ver si cuela. El Codito por aquí. Uno, dos, tres y cuatro. Y vamos allá. Una energía fuego. Bueno, eso significa que el sobrecito está caliente. Boldore. Eskiplum. Fletchinder. Fibas. Hitmonchan. Slakot. Petit Lil. Otro Picapí. Como Libra tenemos un cigarro. Es que ya veo tipo dragón y me asusto. O sea, ya me asusto. Y tenemos como rara un Siftree. Bueno. A ver, no es un rampa. Ya vamos a ver. Cuando no sale un rampa, como algo bueno. Porque madre mía. Vamos a ver. Nos quedan dos sobrecitos solo. La verdad es que solo ha salido el Raikwaza. Está siendo una elite un poco... Un poco flojilla. Pero bueno. No sé si he cogido la energía o no. No, no he cogido la energía. Vale. Vamos a cogerla. ¡Energía psíquica! ¡Ja! Palpitou. Tengo un palpitou de que aquí va a haber algo. Vale. Me callo. Galería comercial. Herdier. Un Pikachu. Aplin. Lilliput. Emolga. Tentacool. Como rivers tenemos unos guantes de excavación. Y como rara tenemos... Tenemos, tenemos, tenemos... Un gigaliz. ¡Ay! Pues el palpitou más allá. Bueno, nos queda un sobrecito. Vamos a ver si le damos aquí un poquito de suertecilla. Sopla aquí. Casi tiró el móvil, pero bueno. Vamos a ver. Venga. Último sobre. Solo ha salido un Raikwaza. La verdad es que ha sido un poquito lamentable. Pero creo que ha abierto cajas más lamentables. Así que dentro malo. No, no es tan malo. Vamos a ver. Último sobre. Tenemos una energía metal. Ensueño Vol. Piroar. Montañas tormentosas. Flabebe. Dewell. Marib. Undrousey. Skraggy. Punka Urliverse. Y como rara tenemos... Vale, no es nada así potente. Es eléctrico, así que no es un rampa. Y es... Bueno. Un Rayeleki holográfico. Bueno, podía haber sido mucho peor. ¿Vale? De estos creo que tenía cuatro, pero de... Sin foil. Así que nada. Al final ha sido el resultado. Un Rayeleki, aunque está bastante mal cortado. Si os fijáis. Por aquí está muchísimo más corto que por aquí. Y un Salamence que también le pasa lo mismo. O sea, que mal cortada está en esta colección, ¿no? Y como carta V tenemos este Rayquaza V. Que bueno. Dentro de lo malo no está tan mal. Así que algo... Algo rentable ha salido a caja. Yo me quedo con las funditas. ¿Vale? Pues nada. Espero que os haya gustado. Ya os digo. A ver si subo pronto... Un video de cartas. Algo extraño. Que estoy editándolo. Y luego a ver si me llega un paquete. Y... Yo os traigo un video que espero que os guste. Así que nada. Si es así. Dejad un comentario en el video. Dadle a like y suscribiros. Hasta pronto. Adiós. 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 Adiós.